Yo soy Belarra, secretaria general de Podemos. Muy buenos días. Encanta de estar con vosotras. Empezábamos este tiempo de análisis con Anabel, con Maite y con José María comentando, como no, la noticia en mayúsculas de las últimas horas, que es esa renuncia de Donald Trump. Y les trasladaba a los tres, pero sobre todo a las mujeres, si Estados Unidos cree que está preparado para que haya una mujer en el despacho de Bali y para que haya una mujer negra. ¿Usted qué opina? Bueno, yo opino que lo que necesitan los demócratas para ganar es un proyecto ideológico claro, que creo que es lo que en este momento no tienen. Creo que lo que se está demostrando en todo el mundo es que a la derecha se le gana por la izquierda, se le gana haciendo políticas valientes y se le gana haciendo lo que espera la gente progresista de tu país. Y, sin embargo, la administración Biden ha sido la que ha dado un apoyo cerrado al genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo de Palestina. Kamala Harris ha sido parte de esa estrategia y ha sido muy beligerante en su apoyo a un Estado genocida como el de Israel y, por tanto, yo anticipo que si no se produce un giro fuerte en ese planteamiento ideológico va a ser muy difícil que ganen las elecciones con todo lo que eso significa, no solo para Estados Unidos sino para el conjunto de los países occidentales. Yo estoy preocupada, la verdad. Hay otra cuestión que ha puesto de manifiesto todo este episodio que es si la política tiene límites de edad. Es decir, si dependía, como dice el ministro, no tanto de la edad sino de las capacidades de uno, de cómo se encuentre o si, dada la intensidad con la que vivimos y con la que se vive la política actual bueno, pues igual uno hay que bajarse antes. Yo creo que no es bueno caer en edadismos, ¿no? En un planteamiento generalista por la cual cuando llega una determinada edad o si no tienes una edad determinada recuerdo una entrevista que yo hice en este mismo plato en la que me dijeron que yo era insultantemente joven, ¿no? Ya no soy tan joven, tengo que decir pero sí que es cierto que existe un sesgo por el cual solo puedes hacer política si eres un hombre de mediana edad heterosexual históricamente, ¿no? Yo creo que eso tenemos que dejarlo atrás y que lo importante es que las personas que estén al frente tengan la energía, la fuerza y sobre todo la firmeza ideológica de defender hasta el final sus ideas, ¿no? Es lo que yo creo que es más valioso en una persona que aspira a ser representante público que puedas confiar en su palabra que tengas claro cuál es el proyecto que defiendes para la ciudadanía a mí eso me parece más valioso que la edad concreta que tengas. Empezábamos hablando de Estados Unidos pero lo cierto es que a micrófono cerrado mientras escuchábamos la actualización de Noticias de las 9 comentábamos precisamente la intensidad a pesar de ser lunes, de ser 22 de julio de la política española es decir, la semana que se nos viene que tenemos por delante es francamente intensa así que quiero ir planteándole algunas de las cuestiones a las que nos vamos a asomar. Para empezar, hoy comienza la ronda de contactos de Félix Bolaños y de Ernest Urtasun con los grupos para hablar del plan de regeneración democrática en el caso de Podemos ¿qué les van a trasladar? Les vamos a trasladar lo que ya dijimos la semana pasada y es que regeneración democrática es lo contrario de la gran coalición que el Partido Socialista está construyendo con el Partido Popular que es una gran coalición que lo que busca es preparar una legislatura que va a estar marcada por el aumento del gasto militar por la escalada bélica por la vuelta de la austeridad y de los recortes que vienen marcados ya desde Europa creo que el Partido Socialista está mirando al Partido Popular y que lo está haciendo precisamente para preparar esa legislatura que viene que va a ser muy difícil porque está marcada, como digo por líneas políticas que se marcan en Europa que claramente están señalando un aumento del gasto militar una escalada bélica y la vuelta de los recortes desde mi punto de vista eso es lo que señala la comparecencia del presidente del otro día si recordáis todo el rato el presidente se dirigió al Partido Popular en ningún momento se dirigió a la mayoría democrática que le ha hecho presidente le ha dado la espalda a esa mayoría y lo que está haciendo es mirar al PP para poder construir esas políticas que son las que se le van a pedir desde Europa y que son las que el Partido Socialista ha elegido para España entonces lo primero que le vamos a decir a Félix Bolaños y a Arnés Hurtasun es que para poder avanzar en regeneración democrática tienen que romper ese acuerdo un acuerdo que lo que viene es a legitimar la guerra sucia recordemos que hace escasos días es que es tremendo hace escasos días se supo negro sobre blanco que el Partido Popular espió a 55 diputados y diputadas de Podemos con nombres y apellidos utilizando a la policía y el Ministerio del Interior para perseguir adversarios políticos de forma absolutamente espuria con ese Partido Popular no se puede pactar nada pero menos aún una renovación de un Consejo General del Poder Judicial que es el responsable de los ascensos de qué personas van a estar al frente de los altos tribunales es decir de si va a ser posible o no la regeneración del Poder Judicial en España y con ese acuerdo es evidente que se viene a legitimar la guerra sucia judicial En el centro del debate una vez más vuelve a estar la cuestión de la ley Mordaza casi una década después Es cierto que digamos que fue esbozó solo unas grandes líneas el presidente en su comparecencia del miércoles le dedicó apenas una frase pero dio a entender dónde acotaba el debate en la cuestión de lo referente a la libertad de expresión ¿Están de acuerdo? ¿Cree que hay que ser más ambicioso en la derogación ahora sí de esa ley? Fíjate que lo que hemos aprendido en estos años es que independientemente de lo que esté escrito en la ley puede ser la ley solo si es sí puede ser la ley de amnistía con esta judicatura y con los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial da un poco igual lo que ponga en esa ley porque al final quien la está aplicando ha decidido ha tomado una decisión de hacer política en España y a mí esto me parece enormemente preocupante porque con el acuerdo que han firmado para el Consejo General del Poder Judicial Marchena y Llarena por ejemplo no van a recibir ningún reproche ni social ni penal por haber retorcido la ley de amnistía para que no se apliquen los términos que decidió el Congreso de los Diputados que es la sede de la soberanía popular tampoco va a recibir ningún reproche penal García Castellón que no solo intentó acusar de terrorismo a líderes independentistas sino que ha perseguido a mi organización política durante varios años haciendo investigación prospectiva que es algo que está prohibido por tanto a mí me parece que sí podemos hacer avances legislativos pero mientras sigamos teniendo este acuerdo para los jueces este un Consejo General del Poder Judicial que no tiene un mandato claro de lucha contra la corrupción judicial piensa que diferente sería un consejo en el que hubiera mayoría progresista y donde estuviera por ejemplo Victoria Rosel la única superviviente del Laufer que ha conseguido meter en la cárcel al responsable de ese Laufer que es el juez Alba por tanto muy bien o sea bienvenido el debate pero yo creo que la gente se está cansando de medidas trampa de anuncios que luego quedan en nada es que es muy duro escuchar al gobierno una y otra vez diciendo cosas que suenan bien anunciando que el permiso de ocho semanas va a estar remunerado anunciando que se va a derogar la ley mordaza y que luego todo el tiempo quede en nada así es imposible así lo que se está haciendo es ponerle una alfombra al Partido Popular señora Belarra decíamos hoy empiezan esos contactos para la cuestión de la regeneración democrática para empezar a plantear ese plan mañana pleno largo denso en el Congreso por ejemplo llega el decreto anticrisis ¿ha habido contactos con el gobierno? usted se ha mostrado muy crítica con esta cuestión de la regeneración no sé cómo es porque a menudo se le afea al gobierno la falta de diálogo y de negociación con sus aliados parlamentarios no sé si se ha producido en este caso bueno yo creo que aquí hay dos elementos uno que independientemente de lo que haga ya el gobierno a mí lo que me preocupa es que este acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial que legitima la guerra sucia en un momento además en el que el presidente del gobierno está sufriendo empezando a sufrir lo que muchas llevamos sufriendo una década que es un acoso judicial contra su familia creo que en ese contexto darle esto a la derecha permitirle legitimar esa guerra sucia haciendo como están lo que están haciendo contra la familia del presidente a mí me parece que es de verdad contrario a la regeneración democrática es volver 15 años atrás en la historia de este país dicho eso yo creo que por muchos anuncios por muchas medidas de maquillaje medidas trampa que traiga el gobierno es muy difícil tapar que han elegido un camino en el que el socio principal del Partido Socialista es el Partido Popular tanto para esto como no hay más que ver como están negociando la ley de la reforma de la ley la PL digamos para la reforma de la ley de extranjería que lo que evidencia es que están tendiendo de la mano al Partido Popular el socio que buscan es el Partido Popular y en ese contexto sin embargo el Partido Popular dice que han roto las negociaciones claro sí sí porque yo creo que es evidente que a esta derecha cuando le das la mano lo que quiere es cogerte el brazo creo que el Partido Socialista rindiéndose en este acuerdo con los jueces lo que buscaba era de alguna manera que parase la estrategia golpista abiertamente golpista que tiene el Partido Popular pero al revés la derecha cuando haces eso se envalentona la derecha se le frena siendo valiente y por la izquierda no cediendo como han cedido con este acuerdo y respecto al decreto anticrisis nosotras le hemos transmitido al gobierno una idea muy sencilla que es Podemos va a utilizar su fuerza política e institucional siempre para tratar de conseguir los máximos avances para la ciudadanía en nuestro país señalando en este caso que el camino que ha elegido el Partido Socialista para esta legislatura es un error y pensamos que este acuerdo para los jueces entierra las posibilidades de una legislatura progresista pero por lo menos con la fuerza institucional y política que tenemos en este momento con los votos de Podemos no se van a hacer recortes y ese escudo la prórroga del escudo social la estrategia que está utilizando el gobierno es ir colando como ya hicieron con el subsidio para mayores de 52 años ir colando recortes aquí y allá de manera que sea más ligero todos esos ajustes que tienen que hacer precisamente porque se han recuperado ya las reglas de austeridad en Europa y porque tienen compromisos de gasto militar muy importantes los votos de Podemos no van a servir para eso van a servir por lo menos para frenar los recortes lo que tiene que hacer el gobierno es retirar ese desmantelamiento del bono social eléctrico que han incluido en el escudo desdibujado entre otras cosas que no están mal pero eso con los votos de Podemos no se va a hacer ellos lo saben y estamos esperando una respuesta siempre en el último minuto iba a decir esa apelación o ese titular que hacemos a veces los periodistas apelando a la geometría variable a Podemos no le vale porque es decir usted me dice bueno cuanto más se acerquen al Partido Popular para intentar sacar adelante cuestiones tan relevantes como por ejemplo la renovación del Poder Judicial que llevaba prácticamente seis años bloqueado con nosotros que no cuenten es como una manta si se tapan los pies nos destaparemos por arriba es que el problema no es que no le valga a Podemos es que no le vale a nuestro país o sea lo que se ha demostrado creo que lo que revela la legislatura en la que Podemos estuvo en el gobierno y tuvieron que repetirse cuatro veces elecciones generales para que Podemos estuviera en el gobierno de España es que si pasan cosas que el Partido Socialista no quiere que pasen es bueno para España por ejemplo el Partido Socialista nunca hubiera aprobado una ley de vivienda que regulara los precios del alquiler Podemos le obligó a meter eso en la ley de vivienda y eso es bueno para España es bueno porque todo el mundo ve que los precios del alquiler y precisamente lo que está pasando es que el Partido Popular no aplica la regulación de precios del alquiler cuando podría hacerlo en las comunidades autónomas en las que gobierna eso es bueno para España tendríamos ley trans y de derechos LGTBI si el Partido Socialista hubiera gobernado en solitario o si como ahora fuera un gobierno en el que solo manda Sánchez yo creo que no que es evidente que no como eso el escudo social creo que tiene claramente una marca de Podemos porque fue el trabajo que hicimos para gestionar para explicar que era necesario gestionar la crisis económica derivada de la COVID poniendo a la gente a cubierto que eso era fundamental eso ahora no pasa ahora mismo el Partido Socialista está muy cómodo en el gobierno pero no pasan cosas que son buenas para España porque el PSOE no quiere que pasen entonces volviendo a lo que me preguntabas nosotras lo que defendemos es que la dirección de Estado la marque la mayoría democrática y plurinacional como en la pasada legislatura donde con Podemos en el gobierno y con el apoyo parlamentario de Euskal Herria Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña se hicieron muchas cosas que el Partido Socialista no quería pero que eran buenas para España justamente mañana se cumple el primer aniversario de las generales ¿qué balance hacen de este año? muy negativo yo creo que la expulsión de Podemos del gobierno ha significado muchas más cosas de lo que a priori podría parecer yo creo que Podemos forzaba que en el gobierno se hicieran cosas como decía antes que el bipartidismo no quería que se hicieran pero que eran buenas desde la reforma fiscal al escudo social pasando por la ley de vivienda o toda la nueva generación de derechos feministas pero es que además de eso yo creo que la dinámica de este primer año se ha acelerado mucho más de lo que cualquiera hubiera podido pensar no solo que el gobierno ha sido incapaz de traer una sola medida social en un año sino que el primer gran acuerdo de legislatura el primer socio preferente el primer socio importante que ha elegido el Partido Socialista es el Partido Popular y eso es la peor noticia para nuestro país porque el Partido Popular está en una estrategia abiertamente golpista ¿cómo es su relación desde su salida con el PSOE y con su mar? Yo creo que nosotros hemos demostrado que nos importa más nuestro país que digamos lo que le pase a nuestro partido aunque obviamente pensamos que cuidar Podemos es cuidar también de nuestro país pero creo que eso ha quedado claro que tenemos una relación basada en lo institucional basada en para qué van a servir los votos de Podemos y en este caso yo creo que el gobierno tiene un socio muy predecible en nosotras porque sabe perfectamente lo que vamos a proponer por ejemplo con el escudo social se lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo retirad los recortes retirad el desmantelamiento del escudo social que estáis colando poco a poco en las distintas normas que traéis y por supuesto podréis contar con el voto a favor de Podemos Quería preguntarle por la cuestión por el caso de Begoña Gómez la causa judicial sigue avanzando no sé si qué opina después de la decisión de la imputación de Juan Carlos Barrabés el viernes ¿puede llevar el caso a otro nivel? ¿hace que que sean necesarias explicaciones por parte del presidente del gobierno de su esposa? Yo creo que aquí estamos ante un caso muy evidente de acoso judicial precisamente por todas las quizás los que llevamos 10 años viviendo en España detectamos muy bien cuáles son las malas praxis judiciales que se repiten una y otra vez en todos los casos de este tipo ¿no? El objetivo es mediático el objetivo es el desgaste mediático y la exposición pública de los responsables sean políticos o en este caso familiares ¿no? de los políticos que se busca atacar y eso se está repitiendo en este caso lo cual a mí me hace sospechar que estamos ante un caso de acoso judicial como hemos vivido tantos otros ¿no? No solo podemos sino las fuerzas independentistas y yo insisto siempre también colectivos sociales ecologistas feministas que sufren las consecuencias de tener sectores reaccionarios atrincherados en el poder judicial no sé si conocéis el caso de las seis de la Suiza seis sindicalistas de Asturias que han sido condenadas a prisión por el único delito de hacer sindicalismo o sea de apoyar a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje o los seis chavales de Zaragoza que simplemente por manifestarse contra un mítin de Vox están en este momento en la cárcel cuatro de ellos es decir que regenerar democráticamente la justicia es una cuestión muy importante porque el objetivo no somos nosotras ni siquiera es el presidente no es Podemos no son las fuerzas independentistas es frenar en pleno siglo XXI ya no se pueden dar golpes de Estado bueno ya por lo menos en los países occidentales no queda bonito dar golpes de Estado poniendo los tanques en la calle pero como se frena la transformación social y como se frena los cambios sociales y el avance democrático es a través del lawfare y a través del mediafare es decir como construyes un caso judicial y sobre eso atacas durante horas y horas de portadas horas de televisión horas de radio para desprestigiar a esas personas que es lo que nos hicieron a nosotros cuando estábamos a punto de pasarle en votos al Partido Socialista ¿pero le parece irreprochable la actuación de Begoña Gómez? yo creo que eso no me corresponde a mí juzgarlo creo que le corresponde juzgarlo a la ciudadanía nosotros obviamente tenemos una opinión y sé lo que habríamos hecho nosotros pero creo que a quien le corresponde juzgarlo es a la ciudadanía yo a lo que voy es a que independientemente de que a mí me guste más o menos lo que hiciera Begoña lo fundamental aquí es que no se puede atacar a responsables políticos en este caso al presidente del gobierno por el simple hecho de que no te gusta su política o que no te gusta el gobierno que han elegido los ciudadanos en las urnas es que lo que nos estamos jugando es de una profundidad democrática muy importante y por eso yo no me voy a cansar de repetir que el Partido Socialista tiene que romper el acuerdo con el Partido Popular porque el partido que está orquestando a través de sus brazos judiciales ese ataque al presidente del gobierno esa cosa a su familia es con quien van a pactar el reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial que es quien decide quién va a estar al frente de la Audiencia Nacional quién va a estar al frente del Tribunal Supremo Marchena y Llarena obviamente están comodísimos y tranquilísimos porque saben que este acuerdo legítima toda la ofensiva judicial que han desplegado contra la ley de amnistía por tanto romper el acuerdo con el Partido Popular es el primer paso para que podamos hacer frente a casos como este a mí me parece verdaderamente que es una rendición del presidente es una rendición del presidente sabiendo lo que le están haciendo que ahora le empieza a tocar a él lo que nos ha tocado a todas en estos 10 años es solo podemos mostrar un mensaje de rendición a la derecha de ya está vamos a parar y la derecha nunca para esta derecha que no es democrática no para cuando le das la mano te coge el brazo quería plantearle una última cuestión antes de terminar la entrevista señora Belarra al hilo de la manifestación multitudinaria que hemos visto este fin de semana en Palma de Mallorca contra la turismofobia no la turismofobia permítame que sea más precisa sino contra la masificación turística contra el actual modelo turístico lo vimos primero en Tenerife después lo hemos visto en ciudades como Barcelona como Málaga como Girona hay que revisar el actual modelo turístico ¿se ha llegado a un límite? sin ninguna duda yo creo que además las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez el otro día revelan que el modelo que ha desplegado el gobierno no es el adecuado no somos un país rendido o no debemos ser un país rendido al turismo y que solo sirve al turismo nosotros somos un país en el que tenemos la obligación de garantizar el derecho a la vivienda para nuestra ciudadanía y el problema es que habernos rendido a la turistificación está siendo invivible pero bueno es que yo creo que los oyentes lo deben saber hay gente en las Islas Baleares funcionarios públicos médicos profesores que no pueden pagarse una vivienda que están viviendo en caravanas policía nacional guardias civiles gente que no quiere ir allí aunque es de allí precisamente porque no se puede permitir una vivienda entonces yo creo que la clave es que necesitamos una intervención pública del mercado del alquiler y del mercado de la vivienda firme por ejemplo una cosa que en los Países Bajos está funcionando muy bien que es prohibir la compra de vivienda que no sea para residir las casas son para vivir eso es un derecho fundamental que está recogido en nuestra constitución y en toda la legislación internacional hacer turismo lo siento mucho pero no es un derecho fundamental primero derechos para la gente que vive en los municipios y en los pueblos y después si se puede por supuesto bienvenido el turismo y bienvenido el desarrollo económico pero lo fundamental es que la gente pueda vivir en el sitio del que es y eso por ejemplo esta medida a mí me parece fundamental en España se tiene que prohibir la compra de vivienda hasta que resolvamos la emergencia habitacional de viviendas que no son para vivir porque tenemos mucha gente que vive aquí que no se puede permitir una vivienda muchos jóvenes compartiendo vivienda porque no pueden pagar una Yone Belarra secretaria general de Podemos muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hasta la próxima un placer ¡Gracias!